Shakira solo conoce de éxitos. Nada más. Es bastante difícil imaginar que una canción no pegue tanto en la carrera artística de la colombiana. Y si bien su último tema se ha convertido en todo un hit a pesar del poco tiempo que tiene desde su lanzamiento, su vida personal también se ha visto trastocada durante estos últimos días. Nadie dijo que la vida de los famosos sería fácil. Resulta que a las polémicas declaraciones que ha dado su ex-suegro y una serie de acusaciones por parte de otros personajes, ahora ha aparecido una controversia más en la vida de la barranquillera. Todo porque se dio a conocer que la colombiana habría despedido a su cocinero por no haber querido calentar un pollo. Suena algo irreal, pero no imposible. Cocinero de Shakira habría sido despedido por negarse a calentar un pollo. La colombiana hace unos días solamente ha estrenado otra canción y nuevamente se ha posicionado dentro de las tendencias mundiales de la música. El jefe no decepcionó para nada, pero quien si lo habría hecho sería la misma artista, quien hace poco ha sido acusada de ser una mala empleadora, así de directo. Y es que ahora se ha difundido una información sobre un presunto despido por parte de la colombiana, lo que se viene. Todo salió a la luz en medio de una entrevista que le hicieron al periodista de espectáculos, Javier Seriani. En esta ocasión, el hombre de prensa detalló que la cantante presuntamente despidió al chef de un momento a otro. Según una fuente confiable de Seriani, que también sería ex-trabajador de la colombiana, un pollo habría sido la razón del despido del cocinero, sí, un pollo. Y es que al parecer, luego de haber tenido una larga jornada de trabajo, el cocinero se habría negado a calentar el mencionado alimento. Podría parecer algo extraño esta negativa, pero el dato curioso, según contó Seriani, es que este platillo presuntamente lo pidió la colombiana en la madrugada. Un domingo, habían cocinado para 17 personas y ella quería que le calentara un pollo a las 2 de la mañana y él le dijo, no puedo más, no voy a hacerte el pollo. Ella, automáticamente, los echó a las 6 y 30 de la mañana y los dejó en la calle, detalló motivo suficiente para un despido. Como para debatir un poco al respecto. Pero todo no terminó ahí porque según otro relato de Seriani, una mujer, que también formaba parte de la lista de trabajadores de la barranquillera, contó que estaba prohibido mirar a los ojos a la famosa en determinados momentos. Hubo una ex-coordinadora de talentos que decía que no se le podía mirar a los ojos en determinados momentos, que no quería a otras chicas lindas en los vídeos, señaló. Vaya acusaciones que se le están imputando a Shakira. Eso sí, el dato que generó más sorpresa que cualquier otra cosa fue que a la colombiana se le acusó de no brindar ningún tipo de respaldo legal a sus trabajadores. Y el motivo no lo va a poder creer. Es que según Seriani, uno de los requisitos que pide es que sean indocumentados. Esto podría sobrepasar los límites. Los empleados vivían en esa casa, no tenían seguro médico, no tenían estatus legal. Tenían que ser, no digo esclavos, pero era o regresar a Colombia o trabajar a merced de ella, concluyó Javier Seriani en la entrevista. Aunque sigue en la cima del mundo artístico, la vida privada de Shakira parece que no se encuentra de la mejor manera.